Un beso a Rinaldi que nos está mirando en sus vacaciones de Estados Unidos, nos dice que nos mira no sé con qué tecnología, así que un beso, pero no se preocupen porque las noticias del mundo del espectáculo igual las tenemos acá en que mañana en la mano de la señora Greta Rodríguez. Bueno, tenemos de todo señor, así que prepárese, póngase muy pero muy cómoda porque el chusmerío está tremendo. Ayer hablábamos de Juana Viale, bueno a Chano le mandamos un beso grande. La nieta de Mirtha, la nieta de Mirtha, la ex de Chano, que no tiene que ver con Pachano. Pero bueno, en definitiva lo mostramos con su nueva pareja. A Chano lo habían inguñado un poco, a este nuevo ya parece que le dio identidad señora. Pero el nuevo, el hermano de alguien, ¿no? Diógenes Vázquez, el hermano de María Vázquez, la mujer de Adolfo Cambiazo, Polita, claro, exactamente. Él es también modelo igual que ella. Ya ayer compartieron la primera cena romántica juntos señora. Atentos con los datos que les voy a contar porque son como llamativos. Ellos pidieron un reservado en el que solo podía entrar el mozo. Así que la gente que estaba ahí alrededor los podía ver así como de lejos, pero ni se podían acercar. El menú que pidió Juanita, ¿qué pidió? A ver. Juanita, no, algo, pero ¿de qué tipo de comida? No, salmón. Salmón. Bien, salmón, algo tranqui, buenísimo. Y él optó por las pastas, ¿eh? Así que ahí comenzaron una velada como muy romántica. Dicen que hubo arrumacos y besos públicos. Más allá de que después ellos no lo quieren transmitir. Hubo mucho cholizo. No, no, no. Ah, bueno, capaz que también, no sé. Ahí no llegué todavía, espere. Por ahí nos sorprenden. Acompañados por agua mineral y gaseosa. No tomaron alcohol hasta el momento señora. Porque después, entre medio de mi mamá, mi moviene, los muchachos se entretienen. Se clavaron unos whiskeys. Mirá, ¿no? Unos whiskeys, ¿eh? Así que tomaron un whiskeysito, se fueron así como muy contentones a la una de la mañana en el auto. ¿A dónde fueron? Sí, se fueron juntos. Pero él la dejó en su casa, ¿se sabe o no lo sigue? No se sabe, pero bueno. Arrancaron del restaurante juntos, así que seguramente habrán tenido un destino muy divertido. ¿En Palermo era el restaurante? La pasaron una linda noche. ¿En Palermo? Por la zona de... No, de San Telmo. Él no tiene una camioneta grande, no habrá hecho destrozos también, ¿no? No, 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 no. Creo que la camioneta que la han prestado a Chano no la prestan nunca más, por las dudas. Así más si tiene que ver con Juana menos. Bueno, así que la pasaron bárbaro. Por el momento este romance está como un poquito más blanqueado. A Chano ella te decía lo ninguneó todo el tiempo. Hasta inclusive en Showmatch lo trataba de negar. Vía Twitter tampoco se hizo mucho cargo, pero con este chico parece que las cosas van bien. Así que señora, cuando tengamos novedades de este romance que es incipiente, se los vamos a contar. Michael Bullets, ¿se acuerdan que habíamos hablado hace un tiempo atrás, cuando justamente tampoco estaba Rinaldi, de que había cumpleaños como por anticipado, los 40, que ella se lo había festejado en Canadá? Sí. Esa fiesta temática que había hecho para Michael Bullets. Ah, sí. Y ahora lo piloto. Bueno, 40 años de Michael Bullets, bueno, le llegó el turno del cumpleaños real. Entonces ayer tuvieron los festejos reales. Pero fue con gente, sí, como un grupo muy selecto, con un grupo muy chiquito, en el que nada más estuvo él, su mujer, su hijo. Ah, bueno, fue Rodríguez Palacios, no sé si algún otro de acá. Pero fue como muy chiquito, el festejo muy íntimo, ya la habían pasado a todo trabajo. Esa es la previa en el estudio, después pasamos otra sala. Bueno, me encanta. Ya habían hecho una fiesta temática. Acá hicieron nada más que unos copetines, algo tranqui, como para que no pasara el día. Porque, claro, nosotros acá también cuestionamos esto de cumpleaños y que te lo adelanten y te petejen un mes antes, no va. Pero bueno, le fue bien, no hubo mala suerte en esta pareja, así que está todo bien. Ayer también hablamos de Cacho Castaña, señora Cacho Castaña. Que decíamos que vuelve a cantar, vuelve a los escenarios, vuelve a las pistas, podríamos decir, Cacho Castaña. Y ayer volvió a un programa de radio. Atención, porque nos sorprendió todo, realmente se lo ve muy bien. Tenemos algunas imágenes que compartió en las redes sociales también. Bueno, el programa se llama Café la Humedad. Típico nombre que lo asocia, obviamente, a nuestro querido Cacho Castaña, que se lo vio realmente muy bien. Los compañeros de radio estaban contentísimos. Estaba la gata Varela, que ahí la tenemos en una de las fotos también. Dicen que Cacho la rompió, que realmente fue increíble la repercusión que tuvo el programa, que la gente llamaba, que estaba más que emocionada, con Cacho, que, bueno, en definitiva, nos dio algo de su voz nuevamente, ¿no? Porque escucharlo en la radio es como que a uno lo hace ya entusiasmar con lo que se viene con la vuelta anunciada de Cacho a los escenarios para dentro de muy poquito. ¡Bravo, Cacho! ¡Bravo! Muy bien. Queremos que bancamos, Cacho, y que decíamos lo mejor. Estaría bueno que venga, ¿no? Sí, que venga. Sí, a mí me encantaría que venga, que traiga la bufanda. Bueno, Luciano Cáceres, que no es... ¿Quién? Luciano Cáceres, que no es el otro Cáceres. No, no, Luciano Cáceres es un actor, que no es Luciano Castro, el marido de... Esta, esta, ahí a Roca. Luciano Castro, ¿lo tienen? Sí. Bueno, si no lo tienen, les voy a contar un detalle que les va a encantar. Señora, presta atención, ¿eh? Porque fue premiado en el Festival de Milán como el mejor intérprete por Gato Negro. Atentos con esto. ¿Quiénes eran los otros nominados? A ver, tiran nombres. ¿Quién era? ¿Lorena Paola? ¿Nancy Anca? ¿Cino Reni? ¿Caballasca? No, 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 no. No, no, atentos, atentos, atentos. Cirilo. No, no. Pipo. Michael Douglas. Un besito para Michael Douglas, que te ganó un argentino. Michael Douglas fue por la película Beyond the Reach, que todavía no fue estrenada acá en Argentina. Y la cuestión es que nuestro, nuestro, porque es nuestro actor, ha ganado de esta manera en la terna, nada más y nada menos que con Michael Douglas. Hay que ganarle a Michael Douglas, ¿eh? Así que muy bien, un aplauso para él desde acá también. Muy bien, muy bien. Vamos con cosas de la rega. Miren la cironía del destino. ¿Se acuerdan cuando Zaria Nara era pareja de Diego Forlán? Sí. Estaban todos entusiasmados, enamoradísimos. Bueno, de repente se terminó todo. ¿Por qué se terminó el amor? No sé, en realidad nunca se supo porque ella nunca lo aclaró, él tampoco, pero ella se había puesto una remera que decía menos mal. Y ahí es como que empezó a agitar todas las redes sociales, claro, después dijo menos mal que no me casé. Bueno, después empezaron los escándalos. ¿No estaría enamorada y se dio cuenta después? No sé si no estaba... No, estaba todo bien. Lo que pasa es que después se conoció como una novia muy, muy reciente al toque que terminó la relación. Entonces ella pensó que la estaba como engañando, qué sé yo. Bueno, a ver. A ver, ella acaba de anunciar que está embarazada de algunas semanas, nada más de seis semanas. Muy bien. Y paralelamente Forlán también. No, Forlán va a ser papá. Está embarazada la señora. Los dos anunciaron al mismo tiempo que están embarazadas. No pudieron ser felices los dos por si fuera. Por su lado, él por el otro. Así que congratulations de acá también. Está buenísimo que tengan. Congratulations. Sí, está bien. Bueno, actores que ahora juegan al fútbol. Me vas a decir quiénes son. Este elenco no le falta nada. Siempre le ponen la parte más picante, el condimento que tiene que ver con Lali Esposito y con Mariano Martínez. Estamos hablando del elenco de Esperanza Mía. Los chicos también se divierten con todo y jugar un picadito de fútbol. Tenemos las fotos. Mirá, se prenden en todas. Realmente esto es para compartir con la gente en las redes sociales la buena onda que hay en el elenco. Se llevan todos recontra bien. La que dicen que la rompió y que con esto quiso sorprender a su ex fue Jimena Barón. Le dijo un beso grande a Daniel Osvaldo. Yo juego mejor que él. Dicen que jugó bárbaro, tiraba pases. Era increíble. Le dice que la verdad la rompió. Mucho caño. Mucho caño y mucho tubo tiró. Calzazo, caño. Dice que de todo. Despecho la palabra. Así que bien por el elenco de Esperanza Mía, que están todos más que unidos. Ahí también estuvo Leticia Siciliani. La podemos ver en la foto. Es la hermana de Griselda Siciliani. El arquero de Chisangelo Lente. Ella jugó al fútbol de manera... Es malo. No, no perdonan uno. Yo perdono y ellos no. Tiene razón. La hermana de Griselda Siciliani tuvo un paso para el fútbol semiprofesional. Ella jugaba en excursionistas. Y ahí conocía a su novia. Porque hasta el momento ella había salido siempre con hombres. Conoció... La hermana de... Sí, la hermana de Griselda Siciliani está en pareja con una mujer. Que la conoció jugando al fútbol en excursionista y tuvo la mejor onda. Mi abuela se está horrorizando de lo que usted dice. Y cambió. Ya está en telefe. Acá dejamos lo que tiene que ver con el elenco de Esperanza Mía. Y nos vamos con Abel Pinto. Señora, ¿le gusta Abel Pinto? A mí nunca lo escuché cantar bien. A mí me encanta Abel Pinto. Me parece que es romántico. ¿Cuál es la canción más conocida? No, yo no sé cantar. Vas a ver de llegar. Vas a abrir mi canción. Vas a entrar sin pedirme las llaves. Ahí va, ahí va. Escúchelo, ¿eh? Este es Abel Pinto. Me gusta Abel Pinto. Que realmente toda vez que se presenta se va muchísima gente de todas las edades. Porque tiene un público muy, pero muy grande Abel Pinto. Y decidió hacerle un cambio de look a su vida, digamos, en realidad. Contrató a una vestuarista, una asistente de vestuario, que lo empezó a lookear diferente. Y muchos dicen, muchos dicen que lo comparan con Daniel Osvaldo, que tiene ese look también, mirá, con sombrerito, anteojito, pantalón a cuadro, camisita medio rara. Sí, dicen como que cambió mucho la onda y que justamente lo que quería era impactar y salir un poco del estilo clasicón que tenía él y pasar un poquito a esto. Realmente tiene esa onda. ¿Te parece a Michi? ¡Oh, mixto! Querido compañero de trabajo, tiene la misma onda de Michi. No, pero bueno. Así que Abel Pinto es realmente de acá, te queda muy bien ese cambio de look. Rejuveneciste un montón, te quedás genial. Y nos vamos con Peter Lanzani y con Andrea Rincón. ¿Qué pasa con ellos dos? Porque Peter Lanzani está en pareja con Timis, tú es él. Pero aparecieron fotos, señora, tremendas. A los besos con Andrea Rincón. Andrea Rincón en realidad se lo chapa, se lo besuquea, ¿eh? Porque él le puso la carita nada más. Andrea Rincón que no se sabe si está de novia o no porque ella en algunos momentos muestra fotos con hombres y después dice que está sola. Pero bueno, Peter Lanzani sigue en pareja con Timis, tú es él. La cuestión es que en realidad acá son amigos, exactamente. Y están participando juntos de La Leona, esta nueva ficción que tiene Telefe, en la que participaron también Pablo Echari y Nancy Dupla. Y la gente malintencionada dice, pero hay onda acá. No, no hay onda. Son solamente compañeros de trabajo. Está todo bien, así que revancamos esta foto que pusieron en las redes sociales. Y está buenísimo que en el grupo de laburo haya buena onda porque son todos compañeros. Así que genial desde acá también. A mí Black me da besos. Vamos ahora con otro que para escándalo, señora, es tremendo. Yo no sé si usted lo tiene muy bien, pero seguramente, bueno, si sos mamá y si sos abuela, con chicos adolescentes no podés zafar de escuchar a Justin Bieber. Porque te lo ponen hasta por donde no quieras escuchar. Bueno, Justin Bieber, chicos, siempre tiene problemas. Y esto se los voy a leer porque va a ser una videoconferencia. Atención con esto. Se va a llevar a cabo el día 23 de septiembre. Esto va a ser a las 14 horas en la sala de video del edificio de la avenida de Comodoro Pi. Donde se encuentra el tribunal. Y allí el cantante, o sea, van a hacer una videoconferencia. Él lo va a estar haciendo en la sala, en la sede del consulado argentino de Los Ángeles. Y ahí va a estar explicando qué fue lo que pasó cuando tuvo ese lío. ¿Se acuerdan? Por agredir al fotógrafo argentino. Bueno, realmente eso trajo mucha repercusión. Y la gente decía, ¿qué pasó con esto? Porque fue un escándalo y no pasó nada. Bueno, sí pasó, va a hacer una videoconferencia en la que él va a tener que prestar una declaración por la agresión al fotógrafo argentino. Así que esto se espera para el día 23 de septiembre, como te decía, a las 14. Él obviamente no va a estar acá, va a estar en Los Ángeles, en la sala del consulado. Y por último tenemos, chicos, el enemigo menos pensado. Pero tratándose de Diego Maradona, nada te puede sorprender ya. ¿Se acuerdan que se peleó hasta hace muy poquito con todo el mundo? Con Claudia, con las hijas, con la ex, con la cual, con la que vino, con la que fue, con todo el mundo. Bueno, ¿ahora saben con quién se peleó? ¿Con quién? Insólito esto, chicos. Con Ricardo Darín. ¿Qué tiene que ver Ricardo Darín? No sé, por ahí lo hiciste vos la voz y no le gustó y Diego se enojó. Es tremendo. Yo creo que... ¿No te gustó Darín algo que dice? Bueno, cuestión, ¿saben lo que pasó? En realidad Diego Maradona, a través de su abogado, que es muy eficiente, Matías Morla, le mandamos un beso gigante para que nunca nos diría nada. Le descubrió que Darín tenía un departamento en el mismo lugar donde lo tenía Claudia. El departamento está en cuestión. ¿En Miami? Claro, en Miami. Parece ser que está muy cerquita del departamento de ella. Y Diego Maradona lo trata de traidor porque dice, ¿cómo no me contaste que tenías un departamento donde lo tenía la Claudia? No, cualquier cosa. Bueno, y Darín que tiene que saber que le tiene que ir a contar. Bueno, cuestión que Maradona dijo, que Ricardo Darín, señora, es un traidor. Cualquier cosa. Hijo, todos se hacen los buenitos, pero al final terminan siendo unos traidores. Con lo cual, a esa larga lista de enemigos que tiene Diego Armando Maradona... Pobre Darín. ...sumo nada más y nada menos que a nuestro queridísimo actor y talentosísimo, Ricardo Darín. Un beso grande para él, porque seguramente en los próximos días capaz que hasta le cae una carta de documento o alguna cosa que a Maradona se le ocurre. Maradona se levanta con el pie izquierdo y agarrase, porque cualquiera cae de acá. A ver, Martín, el parador, para ver, ¿qué dice Maradona a todo esto? Lo tenemos acá, veamos qué, la descarga. Yo creo que... Está recaliente. Yo creo que... No. Es un traidor. ¿Pero por qué? Es un traidor porque... No le hizo nada. Es un traidor porque... Para, 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 para... Para, 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 para... Dame cuerda, dame cuerda. No. Es un traidor porque no... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me hizo? No me hizo y a mí me cortaron las piernas. No. Pobre Darín. Lo de me cortaron las piernas... Ya que doblé. Era el pasado, pero... Es un traidor. Bien, bien, Diego, bien. ¡Bravo, Diego! ¿Qué entendió? ¿Qué le esperas? Bueno, tendremos más noticias del espectáculo seguramente dentro de un ratito y más novedades. Muy bien, gracias. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!